y una gran cantante lírica, Jimena Llanos López de Castilla, se solía ir a misa en la noche y allí dentro de la iglesia recibir y festejar el nacimiento de Jesús. Es una antiquísima tradición italiana que no sabemos si este año se podrá cultivar porque el aforo de las iglesias es limitado y lo que tenemos que evitar es el hacinamiento. Jimena nos puede hablar acerca de la tradición italiana, tiene muchos años allá y de cómo están viviendo ellos la fecha de hoy que lamentablemente Italia me parece ya es el país europeo que ha superado a los 70.000 fallecidos. Jimena, un placer volver a escucharte, les comentaba a nuestros compañeros de Encendidos que tuve el gusto de empezar la carrera en televisión contigo y ahora la vida nos pone juntos hoy 24 de diciembre con lo cual para mí es muy emotivo. Disculpen que me haya dado esta licencia, pero así me tocó mi Navidad, de regalo Jimena Llanos López de Castilla. Un regalo mutuo, Mauricio. Cuéntanos, Jimena, ¿cómo van a hacer con esta, por ejemplo, esta tradición de ir a la iglesia? Y ahí dentro festejaban el nacimiento de Jesús muchas familias y recién el 25 se daban regalos, almorzaban, tomaban el chocolate. Me imagino que el aforo de las iglesias es limitado, no sé si lo podrán hacer el día de hoy. Mira, justamente estaba viendo ahora las noticias esta mañana y en realidad este confinamiento es mucho más ligero que el confinamiento que tuvimos esta primavera en la primera ola del coronavirus. Es mucho más ligero. Lo que pasa es que es bastante pesado porque se da en un momento en el que estamos en las fiestas de fin de año. O sea, estamos en Navidad, Año Nuevo, y es por eso que se siente muchísimo, porque estamos en un país latino donde la gente quiere encontrarse, quiere abrazarse, donde la unión familiar es vista, se le da muchísima importancia a lo que es la familia. Entonces, realmente es un gran sacrificio para los italianos el hecho de tener que pasar dentro de las personas del propio núcleo familiar y nada más. Y quien vive solo, se queda solo. Y quien vive solo dos, se quedan entre dos, ¿no? Esa es la limitación grande. Sobre las iglesias, visto que Italia también es un país prevalentemente católico, se puede ir a la misa, esta famosa misa de la que yo te hablaba esta mañana, la famosa misa de Navidad, se puede ir, pero tienes que escribir un formulario en el que tú explicas dónde vives, porque tiene que ser la iglesia más cercana a tu casa. Y obviamente dentro de la iglesia se tiene que mantener la mascarilla, el distanciamiento, y seguramente también va a bajar el número de personas que van a ir, porque nadie quiere contagiarse, porque aunque uno se... Si uno ha estado en contacto con una persona positiva, y ahora a través de la app, Inmun se llama, que ha creado el gobierno, Una persona que es positiva, escribe sus apps allí, y uno viene a saber con quién ha entrado en contacto positivo, por lo cual uno tiene que entrar en cuarentena en su casa. Si uno ha estado en contacto con positivo, y esto viene relevado ahora por el celular, porque uno tiene esa app en el celular. Ahora, Jimena, ¿cómo es la costumbre ahí? ¿Le dan tanta importancia como nosotros a la noche buena, a esta cena por la noche del 24, o es que se suelen reunir más en el almuerzo del 25? Digamos que la importancia es... Hay también en lo que le llaman la vigilia de Navidad, que sería la noche buena para nosotros, solamente que se le da una importancia más de tipo religioso, porque las familias cenan juntas, pero digamos más en los núcleos familiares más cercanos, y van a la misa, la mayor parte son católicos, y se van a la misa, y ahí se espera a las 12 de la noche dentro de la misa, porque la misa es mucho más larga. Y realmente es una cosa muy bonita. Pero el 25 es el día central de la Navidad, y ese día están todos reunidos en casa, y se juntan con todo el familión, que son los primos, los tíos, los abuelos, los abuelos, y eso es lo que ahora se ha recomendado, se les ha recomendado con mucha importancia, se les ha dado, para que no se llegue a esto, que no se junten en grandes núcleos familiares. Se va a poder salir, sí, se va a poder salir, solo una salida de 5 de la mañana a 10 de la noche, perdón, se va a poder salir a un solo lugar, pero solo dos personas van a poder salir a visitar. Jimena, yo les contaba que tú eres una cultora del canto lírico, eres una meso soprano, y que durante el confinamiento has tenido alumnos a través de plataformas digitales en distintos países del mundo, y ellos han sido muy disciplinados con sus clases. Yo sé que una cantante profesional tiene que calentar la voz, de repente no es la acústica adecuada, de repente quieres una orquesta detrás, y me dices, Mauricio, no lo voy a hacer. Pero en los segundos que quedan, ¿te animarías a interpretar algo, saliéndonos de todos los guiones, alusivo a la Navidad o a lo que te provoque? Bueno, la cosa que me diría, bueno, obviamente nos hemos salido de todos los guiones, absolutamente, Mauricio, pero creo que en esta situación totalmente nueva, en lo que todo es diferente, todo es nuevo, y nada es como nos habíamos imaginado, ¿no? Podemos permitírnoslo, ¿no? Gracias. Así que voy a hacer un pedacito, un chiquitito de noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme al ruido de dos, entre los astros que esparce en su luz, viene anunciando al niño Jesús, brillo a la estrella de amor, brillo a la estrella de amor, brillo a la estrella de amor. Y tienes esa sensibilidad, realmente con la estrella de amor, reencontrarnos en el camino de la vida siempre. ¡Feliz Navidad para ti y toda tu familia! Feliz Navidad, Jimena, gracias por regalarnos ese pedacito que nos ha llenado el alma muchas gracias a ustedes, feliz navidad felicidades